Bueno amigos de Latin American TV, ya estamos aquí con la tan esperada entrevista a Lorena Collantes, ex jueza y tal conocida por lo que ya sabemos, por el episodio que aconteció, pero que luego de eso, Lorena decidió emprender, cuéntanos un poquito, pero cuéntanos un poquito del antes de Lorena, quién es Lorena antes del episodio, o sea, borremos un ratito el episodio, pero vámonos antes de eso y volvamos a la nota del emprendimiento. Ya, nosotros, bueno básicamente, yo soy abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, con una maestría en Derecho Constitucional, especialización en Derecho Público, desde muy tempranada empecé a ejercer cargos públicos, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, hasta la Inspectoría Provincial de Trabajo del Guayas, luego como especialista en ejecución de proyectos de talento humano en la función judicial Guayas, posterior a esto, oficial mayor al juzgado Quinto Lo Civil del Guayas, secretaria encargada en algunas ocasiones de dicho juzgado, secretaria titular de la Familia Mujer Niñez y Adolescencia del Guayas, y finalmente jueza de Familia Mujer Niñez y Adolescencia, que fui posesionada después de un concurso de méritos y oposición de una escuela de jueces de tres meses, el 22 de mayo del 2015, hasta el 28 de octubre del 2016, ejercí dicha magistratura. Ok, eso es lo profesional, un currículo maravilloso, un currículo pues que supongo que ha conllevado mucho sacrificio, llegar pues a cada uno de esos ítems dentro de la hoja curricular, pero ¿cómo es Lorena en lo personal? Es enojona, es prepotente, es simpática, es barrera, cuéntanos un poquito de quién es en realidad. Bueno, Lorena Collantes es una mujer humilde, auténtica, amorosa, arriesgada, porque quien arriesga no gana, cariñosa, pero sobre todo un ser humano con un corazón íntegro para dar amor. Me gusta, siempre me ha gustado servir a la sociedad, ayudar a los demás, porque fui criada de esa manera, entonces yo siento que mi misión en este mundo, toda la vida siempre ha sido servir, ayudar al prójimo de una u otra forma, por eso también estudié leyes, en su momento también quería estudiar periodismo, pero leí prioridad de las leyes porque sentía que desde ahí podría brindar un poco más de ayuda, claro que también estudiando de la mano el periodismo, no obstante cómo me dediqué a trabajar desde muy joven, no pudo estudiar la carrera de periodismo, pero me dediqué totalmente en lo que es derecho, a ejercer desde muy joven, desde 18 años, y siempre ligada de la mano de lo que son las leyes, la constitución, en consecuencia la práctica es totalmente distinta a lo que está en los libros. Exactamente. Entonces, por lo general siempre me he dedicado a mi vida, estudiar, Farrera, no mucho, en general compromisos sociales, familiares, o... Amiguera. Amiguera, sí, súper amiguera, carismática, en el colegio siempre me he llevado con todo el mundo, con toda la gente de las diversas edades. O sea, nunca has sido de una personalidad antipática. Jamás. Trato de ahondar un poquito en esta parte de aquí porque, este, por el episodio, o por ciertos episodios negativos que sin querer o por mala suerte nosotros estamos, este, inmersos, la gente ya nos cataloga. Así es. ¿Ok? Sin saber pues que detrás de eso hay una infinidad de cosas que nos llevan a estar en esa situación. Así es. Por eso yo trato de que la gente conozca un poco más de Lorena Collantes, no la ex jueza, ni tampoco la profesional. Queremos saber quién es esta persona de la cual pues hoy por hoy ya sabemos en forma, en figura, sabemos que es abogada, pero la gente también se preguntaba mucho. Bueno, hay criterios compartidos. Hay unos que te defienden por el hecho de ser mujer y ser humano. Bueno, hay otros que se quedaron anclados en el episodio. Y siguen anclados. Y siguen anclados. Que la pregunta siguiente es, ¿cómo haces para que te quiten de encima esa cortina negra que aún está contigo? Bueno, el apoyo de mi familia es incondicional y ha sido una base fundamental para mí poder salir adelante. Y más que todo, tratar de rescatar todas las cosas buenas y dejar atrás las cosas malas. Dejar lo malo en el pasado y vivir el presente y decir hoy es el día y hoy vamos a continuar. Como que si fuera el primer día del resto de tu vida. Y más que todo, también parte de esa fortaleza me la otorga mi pequeño hijo, que tengo un bebé de seis años, que es mi razón de vivir el amor de mi existencia. Y él, más que todo, junto con mi familia, mis hermanas. Es el que te impulsa, te motiva. Me motiva mi impulsa en levantarme y decir, todos cometemos errores, todos nos podemos tropezar en la vida, pero no somos nadie o quien para juzgar. Porque el único que nos puede juzgar es Dios. No obstante, hay personas... O nosotros mismos, ¿no? O nosotros mismos, pero para rediseñarnos y para poder tratar de mejorar. No cambiar, porque los seres humanos no cambian, sino que van mejorando y se van rediseñando con el tiempo. Así es. Entonces, ese es el objetivo. Por eso, Lorena Collantes, hoy en día es una persona fortalecida, rediseñada, con muchas ganas, con mucha alegría, con mucha pasión. Ahora, por esta nueva faceta de empresaria, pero sobre todo, saber que sigo cumpliendo mi misión. ¿Qué es servir? En este caso, ayudar a la mujer cotidiana y ser su referente para que estas mujeres se sientan identificadas con la colección de ropa Mi Poder. Ok. Ahora, hablando de Mi Poder, escogieron el nombre. Yo en lo personal no sé si haya sido tan acertado, en lo personal. Porque Mi Poder viene basado, pues, dentro del episodio aquel, donde de verdad que este Goku te quedaba corto, ¿no? Sí, sí. Por el poder. Pero, este, de cierta forma, ¿cómo lo cambias a positivo eso de Mi Poder? ¿Qué contiene Mi Poder ya en este emprendimiento? El poder, justamente, se llama Mi Poder porque tuve el poder y, sobre todo, las ganas de salir adelante y de decir, me levanto y estoy aquí y voy a seguir trabajando. Voy a seguir emprendiendo, fabricando sueños, fantasías. Tengo toda una vida por vivir y un error a mí no me va a matar. Claro. Entonces, dije, no. Esto, y me fortalecí, sobre todo, en la Palabra de Dios. Esto siempre lo digo en todas mis entrevistas y podrá sonar, que he repetido, pero nunca me cansaré de decirlo. La Palabra de Dios te da mucha paz espiritual, te aclara tu mente y te permite abrir los ojos y ver más allá. Y el ver más allá te ocasiona el efecto de que tú dices, ok, yo cometí un error, pero estoy aquí y quiero trabajar. Claro. Es así, como de un proyecto que venía hablando hace mucho tiempo atrás. Antes de, o sea, ya estaba ahí en mente. Ya estábamos conversando hace mucho tiempo atrás con mis socios. Importante saber eso. Con mis socios, con mis amigos de casa, este, de este proyecto. Y, bueno, luego pasó aquel mal día, que yo lo defino como un mal día. Se sacó todo lo, digamos, lo negativo y se dejó lo positivo. Y yo decidí denominar la primera colección de LMSL, que es quien habla, como Mi Poder. De hecho, yo decía, bueno, le está sucediendo esto a ella. Yo quisiera ser tan mediático como te volviste tú en un momento. Llegar, pues, incluso hasta al Rojo Vivo, a Telemundo, un poco más de CNN. Y hacer la cantidad de películas que hicieron, que algunas merecen de verdad, pues, un premio a la creatividad. Porque no fueron negativas, más bien fueron bastante creativas y positivos. O sea, como tú dices, de todo lo malo siempre hubieron cosas buenas. Pero es importante cuando tú dices, fue un mal día. ¿Tú reconoces, como Lorena Coyantes, de que tuviste un error? ¿De que cometiste un error? No, la verdad que yo desconozco. Está en un estado de inconsciencia y delirio. Por lo tanto, no tengo nada que referirme a aquel día. Solamente lo puedo definir como un mal día. Ok, a veces tenemos nosotros errores involuntarios, por decirlo así. Y existen, señoras y señores. Los errores involuntarios existen. Ustedes lo han cometido, yo lo he cometido. Y todos los que vivimos en esta tierra cometemos errores involuntarios. Pero, más sin embargo, a veces también hay que reconocer esos errores involuntarios. Hay mucha gente que dicen ellos por comentarios internos y dentro de la promoción, de que si tú realmente cuando dices que has pedido disculpas o dices pedir disculpas, lo haces de corazón. Porque recordemos que, de alguna manera, por nuestros actos, otra gente puede sentirse susceptible o vulnerable, porque se identifica con nosotros. Claro. Yo, justamente, en una entrevista que me hicieron, ya cuando reaparecí, como quien dice, a dar la cara a la situación, yo envié mis disculpas de corazón, de la manera más humilde a toda la sociedad ecuatoriana. Envié también un mensaje de paz y amor. Sin embargo, lo tergiversaron, lo viralizaron. Entonces, la gente, ya, pues, ¿y qué quieren? Si les cae limones, que no, que si les cae acá. Entonces, uno dice, bueno, ya les pedimos disculpas. Ya se les mandó un mensaje de paz y amor de una manera muy humilde. Incluso me preguntaron que por qué hasta había llorado. En esa ocasión yo dije, porque soy una mujer vulnerable. Y considero que la vulnerabilidad es un poder, porque es el poder de poder desahogarte y, verdaderamente, secarte las lágrimas. Y decir, bueno, esto es lo que está pasando. Aparte, con semejante presión, no creo que cualquiera lo haya llevado. No, cualquiera no lo haría. Entonces, sí la gente lo transversó, la gente lo viralizó, así como la entrega de juguetes en Navidad. Por ejemplo, ahí, ahí, este... Pero, ¿por qué vestirse de Frozen? Toda la vida lo he hecho. Lo que pasa es que antes era una persona desconocida, pero de un momento, digamos, del anonimato, salgo a la palestra pública y, wow, todo es como... Y eres la Frozen brusa. Y eres la Frozen brusa. Entonces, no es así, porque yo todos los años lo hago. Todos los años. Es importante también saber eso, porque dentro del mismo contexto, todo lo que estabas haciendo, la gente lo iba a meter ahí. Sí, impresionante. Sí, entonces, yo pienso que de pronto es que a veces también las situaciones nos ciegan un poquito y nos equivocamos en hacer las cosas que queremos hacer bien. No era mejor hacer una rueda de prensa, ¿ya? Y llamar a los medios y que a partir de ahí, y que no vayas de medio en medio, pero en una sola entrevista, decirle a todo el mundo, sí, reconozco que tuve un error y, bueno, eso. No es eso, sino que la gente vio como aislada esa disculpa. Claro. Lo vio muy lejos. La gente lo vio de su manera. O sea, pero la gente también es un poco sobredimensionada. A lo mejor ellos querían que... ¡Mil disculpas, pueblo ecuatoriano! O sea, es suficiente. Más o menos al estilo de un expresidente ecuatoriano. Así es. Pero en todo caso, en todo caso, hay personalidades, ¿no? Y de pronto la tuya también debe haberte cogido un poco impresionante esta situación de estar en el anonimato, como tú dices. Y luego a la palestra. Luego a la palestra pública, pero de una manera negativa por un mal día. Ok. Pasando de eso de ahí, ahora, Lorena Collantes, ¿es diseñadora o no es diseñadora? Cuéntanos. Bueno, yo no soy diseñadora. Nosotros somos jóvenes creativos, empíricos, que diseñamos tomando como referencia tendencias mundiales. Ok. Efectivamente, nosotros como equipo de trabajo creamos los diseños, tomamos esas referencias, esas tendencias, y creamos la prenda, dibujamos el boceto. Y efectivamente, conjunto con el taller de confección, que ahora nos está apoyando con la producción, les indicamos, ¿sabes qué? Mire, esto es lo que queremos. Y así sucesivamente. Nosotros no estamos importando absolutamente nada. Las telas también las hemos comprado aquí en el Ecuador y estamos confeccionando aquí en el Ecuador con mano de obra ecuatoriana. Están dando trabajo a otras personas. Dando trabajo a otras personas. Los talleres también son acá. Son aquí en Guayaquil. Y también es importante recalcar que como Estudio 87, nuestra misión es, como lo acabo de decir Cristian, es abrirle la oportunidad a demás personas jóvenes creativas, como nosotros, que recién estamos empezando, que son emprendedores y que tienen sus virtudes. Y por tanto, nosotros también convocamos vía redes sociales. Así es, tú debías. Que nos envíen sus diseños y efectivamente nos enviaron sus diseños y los que más gustaron en redes ganaron tres y van a ser parte también de la pasarela. Me sorprendió algo, viendo ahí el Instagram de Estudio 87, de que es verdad, ustedes convocan a la gente con sus talentos para que participen y ustedes lo toman en cuenta. Me parece genial esto. Y eso sí hay que viralizar, porque eso va a generar aquel nuevo talento que, de por sí, los medios de comunicación no les prestan tanta atención porque no hacen polémica o no son talentosos, según ellos, este tipo de empresas que haga este emprendimiento, sí, porque los motiva. Y de eso hay muchísimos. Exactamente. Y cabe recalcar que una de las chicas, bueno, también hicimos una convocatoria abierta para elegir a nuestros staffs de modelos, que todo el Ecuador nos manden sus fotos y nosotros poder elegir, darle la oportunidad a aquellas personas que no son, como lo acabas de mencionar, incluidas, ni mencionadas, ni consideradas por esta sociedad. De hecho, me gustó ver que buscaban una modelo transgénero. Así es, así es. Y ya tenemos, no solo una, tenemos dos modelos transgéneros y gracias a esta oportunidad que les ha dado Estudio 87, a ellas se les ha abierto otras oportunidades. En consecuencia, se están abriendo puertas para estas chicas que son maravillosas, que forman parte del staff de modelos de Estudio 87. Y también es importante recalcar que nuestras prendas van dirigidas a todas las tallas y tenemos hasta modelos de talla plus. Por lo general, no encuentras en ninguna tienda un modelo de talla plus. Que a una mujer le quede lindo, que se la vea hermosa, no hay. Ahora, sí es lo que las gorditas también son guapas. Las gorditas son guapas. Y de por sí, de manera natural, aunque no sean tan agraciadas, las gorditas tienen una magia increíble. Tienen muchas virtudes, demasiadas virtudes. Y también parte del staff de modelos, tenemos nuestras modelos plus. Pero lo más chévere y lo más interesante de esto es que esta colección de poder garantiza la exclusividad. Porque no te vas a topar en la calle, o en un evento, o en una fiesta, con el vestido que cargas, con otro que carga tu mismo vestido, que es el riesgo que puedas comprar en alguna tienda de moda grande que lo puedes correr. Es más, a mí en la universidad una vez me pasó, estaba tomando lo chornoso de mi vida. Y yo dije, no, ni más. Pero la verdad que eso te va a garantizar exclusividad. Y eso es lo que le gusta a la gente. Porque siempre te ves, ¿dónde te compraste eso? Exacto. ¿Dónde venden eso? Entonces uno se queda siempre pensando. De hecho, y esto también, no me vengan a decir que no. Pero todos hemos recorrido la bahía. Por ejemplo, yo tengo unos huequitos bien refundidos en la bahía donde sé que no me voy a encontrar en la calle algo repetido. Y solamente está ahí. Entonces ustedes también se van a preocupar de eso. Exactamente. Es más, es ropa de precios de bahía vendida en Murdeza. O sea, es ropa de bahía. ¿Dónde quedan ustedes? En Murdeza, en Murdeza. Que es local. Ya lo estamos rediseñando, reestructurando y todo para que ya por el local ya está. Las calles no me las sé exactamente. Pero en el transcurso de los días, mediante nuestra página de Estudio 87, estaremos dando información del mismo. Asimismo, el lanzamiento que va a ser una pasarela de moda y muy innovadora, muy creativa, como nosotros. ¿Tiene algún lugar en especial ya pensado? En eso estamos. Pero en el transcurso de estos días ya vamos a definir día, detalle y lugar para que la información les llegue precisa y en consecuencia puedan estar ustedes presentes en el lanzamiento de la pasarela de Mi Poder producida por Estudio 87. Va a dar mucho de qué hablar, pero sacaremos de lado... De hecho ya está dando que hablar. Vamos a sacar lo positivo, todo lo negativo que puedan causar dichos comentarios para mejorar cómo se... Ah, bueno. O sea, ya... O sea, mira, la gente a la vuelta de la esquina se va a olvidar de esto. ¿Ok? Lo importante es que ellos vean de que también se pueden identificar. A lo mejor, por ese error involuntario que cometemos todos, ustedes salen beneficiados porque dirán, bueno, me voy a cuidar, me voy a ver mejor, voy a tratar de no hacer esto para no equivocarme. Y también es chévere ver que alguien que cometió un error ahora esté tratando de enseñar cosas positivas y ustedes también son capaces de hacerlo. A veces por una simple cosa nos ahogamos en un vaso de agua y nos queremos hasta ahorcar. Así es. Pienso yo, y fuera de cualquier contexto de parcialidad, porque no lo soy, yo recién la conozco a Lorena Collantes, el único antecedente que tenía era lo que ustedes también han visto, pero como comunicador me interesaba conversar con ellas para que ustedes también sepan un poco más allá de la realidad que todos teníamos y ver la verdadera, que es esta, en vivo y en directo y saber quién es. Porque mira, a veces hasta cuando empezamos a hablar con alguien que no conocemos pero que nos dieron un rumor, decimos, wow, no era así. Entonces, de mi parte y de parte pues de Latin American TV queremos darte la mayor de las felicitaciones porque yo supongo que no es fácil despertarse un día y estar pues en boca del mundo, ¿no? Y luego tener esa fortaleza para levantarse, reconocer un error y emprender y querer darle a esa misma gente cosas positivas. Me parece genial y te auguro muchísimos éxitos. Eso va a ser espectacular, cuenta con el apoyo de Latin American TV y yo sé que a partir de este momento y desde el momento en que tú empezaste a hacer una gira de medios vas a tener un éxito total y rotundo y la gente, la gente, ustedes, la van a apoyar. Gracias. Muchísimas gracias Lorena, ha sido para mí un lujo haberte tenido acá, esperemos que no sea la primera de la última. Yo tampoco espero que sea. Yo espero estar en primera fila en ese desfile. Así será. Bien, y esta entrevista no podía terminar sin que antes la abogada Lorena Collantes deguste estas maravillas de la comida japonesa aquí en Ecuador y estamos acá con Samuel Barco quien nos va a contar esta vez de qué se tratan estos juegos. Bueno, este rol es un rol acevichado muy común en cualquier lado pero este tiene un toque muy especial. aquí no es común porque aquí tiene esa magia. Aquí tiene algo en especial porque lo aromatizamos con un toque de jengibre para darle algo muy diferente. Huele delicioso. ¿Y los ingredientes por lo general de este tipo de platos qué es? Por dentro va relleno con camarón crujiente un poco de tamago y pepino por fuera una parte lleva salmón y otra camarón. ¿Qué es lo que le guste? Riquísimo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esa dedicación. Yo no le meto mal porque es la segunda vez que no meto mal ya le conseguí. Ya le conseguí. Pero bueno, tiene que comer. Pero miren, para los que somos cholitas porque yo como comida criolla principiante. Entonces, no sé, probemos. Vamos a probarlo. Sí, 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 sí. Yo voy a probar yo voy a probar los palillos. Los palillos. Nosotros comemos comida criolla. Me deje caro y mal. Ok. Mira. ¡Uy! ¡Esto sí es milagroso! ¡Ya puedo! ¡Wow! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No es ilusión! El pastel le llevan de comer. ¿Qué tal? ¡Rico! Con esto sí nos vamos. Siobri, Sushi Bar, en la vía San Borondón. ¿Dónde exactamente, Somer? Tornero, atrás de la parrilla del ñato. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Siobri Sushi, Instagram, Twitter, Facebook. Nos esperamos. Así es. Y muy pronto va a haber eventos, va a haber farra, va a haber de todo aquí. ¡Más de la casa! Ok. ¡Chau, chau! Bye. ¡Chau!